La Biblioteca Monseñor Héctor Rueda Hernández de la Institución Universitaria Salazar Herrera ofrece a la comunidad salazarista un video tutorial para brindar elementos necesarios que faciliten el uso y el manejo del gestor bibliográfico Mendeley. Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas que permite crear, mantener, organizar y dar forma a las referencias bibliográficas de artículos de revista, libros u otros documentos y generar más de 6.780 formatos de salida para insertar las citas bibliográficas en estilo adecuado al trabajo de investigación, artículo o revista que deseemos publicar. Es una herramienta gratuita, multiplataforma, Windows, Linux, Mac, que combina una versión local con una versión web. Sincronizando ambas, permitiendo el uso de modo que se pueda consultar la información desde cualquier ordenador con conexión a internet. Entre las características de Mendeley se destacan las siguientes. Extrae automáticamente los metadatos y las referencias de los artículos desde los archivos PDF, realizando la búsqueda a texto completo en la biblioteca de archivos PDF. Permite sincronizar la base de datos bibliográficas a través de varios ordenadores, compartir con otros usuarios, administrar online o integrar las referencias de blog y sitios web. Captura las referencias bibliográficas en sitios web utilizando la herramienta web importe para instalar los diferentes navegadores. Permite crear grupos para compartir documentos. Es posible ver las estadísticas de los documentos, autores y publicaciones. documentos. Permite crear un perfil profesional para investigar, compartir publicaciones y conferencias. Ahora vamos a realizar el acceso e instalación de Mendeley. Vamos a ingresar a www.mendeley.com. En la parte superior derecha vamos a encontrar el botón de descarga. Vamos a darle clic. Vamos a realizar la descarga. Se elige la versión correspondiente al sistema operativo que estén utilizando, Mac, Windows, Linux, que además incluye una versión que es para iPhone, iPad y iPad 2. Luego le damos clic en ejecutar automáticamente aparece nuestra barra de tareas. Debemos hacer el registro de la cuenta. Vamos a ingresar, vamos a registrar nuestros datos y continuamos con la información. Ahora, creada la cuenta, lo siguiente es loguearnos con el usuario y contraseño que nos pidieron al momento de registrarnos. Después de habernos logrado, la plataforma nos va a arrojar el menú principal. Estando en el menú nos vamos a dirigir a la parte de Tools. Buscaremos la opción Importar web. Esta es para el caso de que necesitemos exportar la información a un sitio web, si es necesario hacerlo. También vamos a ingresar a la opción de plugin de Word para importar la librería de Mendeley a Word y así poderla utilizar dentro de la herramienta Word sin ningún inconveniente. Luego, aceptamos la información del plugin y nos dirigimos a la herramienta de Word. Acá podemos ver que podemos utilizar la herramienta sin ningún inconveniente. Ahora vamos a utilizar el plugin de Mendeley con un ejemplo funcional. Para esto pueden utilizar un archivo PDF de cualquier tema, ya sea de una base de datos universitaria o de internet. Previamente a su consulta, vamos a arrastrar la información a nuestra herramienta Mendeley. Y podemos observar que ya se encuentra en nuestra librería solamente arrastrando la información. En caso de que tengamos el libro físico o necesitemos una referencia bibliográfica de este, nos vamos a la pestaña de Live. Y seleccionamos agregar de forma manual. Después de haber diligenciado toda la información, guardamos la información de nuestro libro físico, la diligenciamos, guardamos. Después de haber guardado el mensaje, Mendeley busca importar el libro virtual con los datos guardados. Ahora, como ejemplo, instalaremos una cita de Mendeley con Word. Nos vamos a la pestaña de referencias en Word. Seleccionamos la pestaña insertar citación del icono de Mendeley. Miramos una parte de nuestro texto o autor. Podemos verificar la información. Se realizó el autor. Vamos a buscarlo. Seleccionamos la opción. Seleccionamos la opción. Damos OK. Y podemos pedir la citación. Por último, vamos a insertar la fuente bibliográfica. Recuerden que nosotros podemos elegir el estilo de citación. En este caso, nosotros lo estamos haciendo en Norma APA, séptima edición. Insertamos la bibliografía. Y entonces, al haber ya insertado la citación con Mendeley, automáticamente se genera la bibliografía de dicha cita, como se muestra continuación. Con estos ítems terminamos.